Ya vengo. ¿A dónde ibas? No voy a permitir que nadie se burle de mi hijo. ¡Yo te acumpen! Francesquita, hoy estás divina. Estás linda, preciosa. ¿Estás segura que no quieres volver conmigo? ¿Por qué eres tan pesado, Bruno? ¿Acaso no te acuerdas por qué te casaste conmigo? Yo estuve detrás, detrás, detrás tuyo hasta que te conquisté, Francesquita. Lamentablemente. ¿Quién podrá ser a esta hora? A ustedes les encanta humillar a mi familia, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Te parece muy bien lo que hizo Isabela, mi hijo? No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¡No te hagas la loca! ¡No entiendo nada! Isabela le hizo creer que estaba interesada en él. Pero, ¿pepe no está interesado en la empleada de Miguel Ignacio? ¡Claro! Mi hijo solamente se puede interesar en una empleada, no en una chica de alcurnia. ¿No te bastó con humillarme a mí, que mandaste a tu hija para que ilusionara a mi pobre Pepe? Nelly, estás un poquito alterada. ¿Por qué no regresas otro día? ¡Usted no le va a decir a mi Nelicita lo que tiene que hacer, Yuracuchi! Otra vez esa palabra. Una ex ama de llaves, ¿te acuerdas que dijo que eso significaba noble señor? ¿Noble señor? Yuracuchi quiere decir chancho blanco. ¡Qué horror! Escúchame bien, Francisca. Lo que ha pasado esta noche, no nos vamos a olvidar nunca. La guerra está declarada por tu familia. Pero nosotros sabemos defendernos muy bien. ¡Vámonos! ¡Muy bien, Nelly! ¡Vámonos! Y estos son unos salvajes. Nos esperan días muy difíciles. ¡Vámonos!